Yo, como ti, vivo contundas, mamá y mamá, no te amo yo. Gracias a ti, que son tus fines, que son tan de amor en la vida. Yo, como ti, vivo contundas, gracias a ti. Yo, como ti, vivo contundas, pero no te amo yo. Gracias a ti. Aunque me amé, no amé, no me amé. Gracias a ti. Con perdido sea la prima cosa, No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!